1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 9, 10. Buenas noches, buenas noches. A todos, a todos. Buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Buenas noches. Sabiendo en el Señor y creyendo y confiando que están perfectamente bien. Porque Dios está con ustedes y si Dios está con ustedes, ¿quién? Contra de ustedes. Les damos la bienvenida. Vamos a empezar orando primero. Amado Padre Celestial, te damos gracias, muchas, muchas gracias porque en tu amor, tu bondad que siempre es eterna para cada uno de nosotros. Dios, tú siempre has previsto las cosas y has reservado este lunes precioso para que hoy nosotros nos acerquemos a ti. Vengamos a tu mesa, Señor, a comer de ti el pan de vida, que es tu palabra, amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias. Que podamos dejar fuera de esta clase, de este momento contigo, toda afán, toda preocupación, todo juicio. Todo aquello que nos pueda robar, Señor, tu bendición, que nosotros, que con la ayuda de tu Santo Espíritu, podamos dejarlo a un lado, fuera de este lugar. Lo que pedimos, lo que creemos, por eso disponemos, Espíritu, en mi corazón. Haz la revelación fresca de tu hermosa, de tu preciosa palabra, amado Señor. Te damos muchas, muchas gracias. Espíritu Santo, háblanos fuerte, claro, tú siempre lo haces, pero ahora yo estoy seguro que nos vas a sacudir más en estos tiempos tan hermosos que estamos viviendo, tan emocionantes. Gracias, muchas, muchas gracias, Señor Jesús. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, porque eres bueno. Amén, amén y amén. Nada más les pedimos entonces, por favor, pasen a, a este, ahí al chat, a este, a dar su paso de lista. Por favor, cierren sus micrófonos, sus cámaras, si las quieren cerrar. Está tan bien, bien. Bueno. Ok, vamos a comenzar, como siempre, como cada ocho días, repasando nuestros cuatro puntos de base, como les dije en el mensajito hace rato, va a estar bueno lo de hoy. Tremendo. Les van a decir, yo lo estaba repasando hace rato y ya, con el puro repaso, ya está yo, pero bien, bien emocionado. Y eso que este curso lo hemos redado tantas veces, pero bueno. Así es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nunca es igual, siempre te da más y más cada vez que tú te acercas. Nuestros cuatro puntos. Número uno, acuérdate siempre. El más importante y la base de todos es tu relación con Dios a través de su palabra. La lectura y la meditación de la palabra de Dios diario, diario, que tienes que estar haciendo. No importa si eres pastor, líder, profeta, apóstol, lo que sea, o un simple congregante, esto es algo que Dios nos pide en su palabra. Nos lo ordena y por algo está ahí, por algo es que nos lo ordena y es importantísimo. Entonces, de ahí se va, se deduce todo, familia. De ahí va a fluir todo, de veras. Tu fe se alimenta, tu espíritu se alimenta, la fe de la palabra de Dios. Si no estás todos los días, como Dios lo indicó en el Josué 1.8, como lo indica también para el rey, que debería escribir una copia de la ley ahí en Deuteronomio, ¿sí? Y este, varias veces nos lo indica en Deuteronomio. Leyendo la vida diaria, diario, ¿ok? Entonces te debilitas en la fe. Entonces viene el diálogo, vienen los problemas, vienen los coronavirus y bla, bla. Ok, pero bueno, eso no es para ustedes, ¿verdad? Esto ya sabemos. Punto número uno, los siguientes dos puntos, dos, tres, es acerca de qué es las partes de la identidad. Número uno, ¿quién soy yo? Díganlo conmigo fuerte ahí, aunque estén, si están en boles y hay varios. Si estás con tu esposo y tu esposo, te repite después de mí o conmigo. Yo soy un hijo de Dios nacido de nuevo. Y digo nacido de nuevo para que quede claro que el viejo hombre, la vieja persona que yo antes era, no existe más. Quedó clavado en esa cruz porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Amén. Vive Cristo en mí. Muy bien. Ok, ese era el punto número dos. El número tres, que sigue siendo parte de la identidad. ¿Qué haces en este mundo? ¿Para qué Dios te dejó en este mundo? Lo estamos ya viendo. Realmente lo hemos visto, el punto. Ya ahorita lo de identidad, estamos viendo las consecuencias y la importancia de tu propósito. ¿Por qué es importantísimo? Porque Satanás, Satanás bien sabe que ya no te puede arrancar de los brazos del Padre. Eso ya lo sabe que tu salvación no la vas a perder. También Satanás lo sabe claramente. Ok, pero lo que sí puede hacer y se ha dado cuenta que lo puede hacer a lo largo de los siglos es anularte en tu propósito, anularte, anularte. ¿Verdad? Y lo va a hacer con todos los medios que tengas sus mentiras, haciéndote caer en pecado, condenándote, yo qué sé, ¿no? De haciéndote que te sientas la gran cosa, la dama, la lana, la dama, la fama, bla, 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 bla. Entonces, este tercer punto, ¿para qué estás aquí? Es el que les digo, para mí es el más importante. Obviamente, sin saber quién eres, no se puede este. Pero ya que sabes quién tú eres en Cristo Jesús, ahora debes de estar muy seguro de qué estás haciendo en este mundo y por qué Dios te dejó aquí. ¿Por qué no estás ya en la presencia de Dios allá, gozándote con tu Padre? Muy importante. Bueno, ya lo hemos visto y lo vimos la clase pasada y antepasada. Dios te dejó en este mundo para que cambies el Valle de Lágrimas, ¿verdad? Díganlo conmigo, Dios me dejó en este mundo para que cambie el Valle de Lágrimas en un manantial con fuentes de agua que salten para vida eterna. Díganlo conmigo, esto es a predicar el Evangelio, esto es a llevar hijos, muchos hijos a la gloria, esto es anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos, ¿verdad? Y punto número cuatro, que es de todo este y a última parte, estás en guerra. Estás en guerra, lo tienes que saber y es en serio. No es un juego. Dios no te deja aquí ni para probar algo de ti o algo así. No, no, no. Él te dejó para que cumplieras una misión en un mundo que te aborrece, en un mundo al que tú no perteneces. Y el mundo lo sabe y Satanás lo sabe. El problema con la iglesia, el problema de los creyentes durante siglos ha sido que no se les ha enseñado, que no se les ha advertido y que no están conscientes de que están en una guerra, de que lo que se trata es eso. Si Satanás, en tu propósito va a tratar de sacarte de escena, de matarte, de matarte, ya sea con una enfermedad, con violencia, con lo que sea. Pero Satanás por ningún motivo te quiere bien plantado en este tiempo y menos en este tiempo. Esto te lo tienes que meter bien, bien, bien en tu cabeza y en tu corazón, que eres lo más importante que Dios tiene en este tiempo, que Dios te reservó para esta época. Que tienes que aprender a sacudirte las mentiras de Satanás, que no sirves, que no vayas, que no puedes, que eres hipócrita, que tú no. Todo, 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 todo lo que te pueda anular y todo lo que te lleve a pecar, ¿verdad? Pero bueno, esa es la parte cuatro, estar conscientes que estás en una guerra 24 horas al día, 60 minutos de cada hora, 60 segundos de cada minuto. Y la iglesia no está consciente de eso. La iglesia la veo yo dormida, la veo que quiere, anda persiguiendo objetivos mundanos, la economía, el dinero, el plan de retiro, la buena vejez, bla, 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 mezclados con el mundo. Y al único que le conviene creyentes mezclados, creyentes, ¿verdad?, tibios, pues es al sistema del mundo y a Satanás. ¿Ok? Bueno, esos son nuestros cuatro puntos. Vimos la clase pasada, yo espero que les haya bendecido, que lo hayan podido inclusive repetir. Pero ahora vamos a seguir en la misma tónica. Estamos hablando de guerra, yares, es un grito de guerra. Yares es la palabra que quiere decir poseer, ¿verdad? Qué interesante es que aunque Dios dijo esta tierra, yo se las he dado, esta tierra les pertenece, todo lo tuvieron que tomar en guerra. ¿Por qué? Porque así es. El mundo Satanás lo ha usurpado, el mundo Satanás lo sigue reclamando como soy. Ya no lo es, porque fue vencido, fue vencido por Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de señores. Y él está sentado a la diestra del Padre, esperando ¿qué? Esperando que sus enemigos sean puestos por estrada de sus pies. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a poner a los enemigos de nuestro Padre, a los pies de Jesucristo? Pues la iglesia, la iglesia, nosotros, familia. El enemigo está vencido. Ese es nuestro tema del día de hoy. Y empecemos con Éxodo 15, 4, que dice, Echó en el mar los carros del faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Sus capitanes escogidos. Eso es lo que hay que repetir ahorita. Capitanes escogidos. Satanás, sus capitanes y su ejército están totalmente vencidos. Están totalmente vencidos. Entonces, ¿por qué pueden crear un efecto de tanto temor y tanto miedo como el que están causando en estos días? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Jesús lo dijo más bonito. Me gusta como Señor Jesús lo dice ahí en Marcos 22, 12. Marcos 12, 22, perdón. Este, ¿por qué Marcos no tiene 22 capítulos? Marcos 12, 22. ¿Erráis, no erráis al ignorar las escrituras y el poder de Dios? Una iglesia invencible, pero que no lo sabe. Somos nosotros, sí, ignorantes de la Biblia, de quienes somos, de por qué estamos aquí. Hemos enseñado a que a lo mejor perdemos la salvación. Entonces, todo es incierto, casi no hay seguridad. Y luego una idea de un Dios medio raro, que es así medio mala onda. Bueno, en fin, por falta de conocimiento cuando Satanás ya está vencido. Veamos, los capitanes escogidos. 1 Pedro 5, 8, 9. Estén alertas, lo dice la nueva traducción viviente. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda a la seche como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, muy especial esto, ¿verdad? Hoy, en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. O sea, hay sufrimiento, hay, lo dijo Jesús, aflicción. ¿Verdad? Estas palabras os he hablado para que no tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ajá, San Juan 17, menos 1. O sea, San Juan 16, 33. O 36, bueno, 17, menos 1. Velar, dice, ¿verdad? Velar, porque vuestro enemigo, ¿verdad? El diablo, anda al acecho. Hay que mantenernos firmes. Te está hablando de guerra, te está hablando de guerra. Satanás tratará por todos los medios de recuperar a sus esclavos. O por lo menos evitar que lleguen a su destino o que cumplan su propósito. Esto último del propósito casi lo consiguió. Pues sabemos que solo dos, Josué y Caleb, solo dos, Josué y Caleb, de toda esa generación entraron a la tierra prometida. Hablando del contexto de la cita, ¿verdad? De hace ratito. ¿Sí? De los caros del faraón. Casi consigue que no llegaran a su propósito, a su destino. Y en este tiempo que estamos viviendo, a mí me parece que también casi lo está consiguiendo, si no fuera por el Espíritu Santo, que no lo permite. Y tiene hijos e hijas como tú y como yo. Y la ira de Jehová, dice en Números 32, se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento. Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos. No fueron, subrayalo. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque no fueron perfectos en pos de mí. Dice el Señor, excepto Caleb, hijo de Jefón y Senecio, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Ahora, aquí es bien interesante porque vemos a la gracia actuando. Al decir que ellos dos eran perfectos, y sabemos que tanto Josué como Caleb cometían pecados, ¿verdad? En una ocasión, sabes que Josué tuvo envidia de los ancianos que estaban profetizando, y le pidió a Moisés que los detuviera. Bueno, sigamos. Sin embargo, en esta batalla contra los enemigos de mi Padre Celestial, yo, tú, ahora soy perfecto, dilo conmigo, yo soy perfecto. Ahora yo soy perfecto, por medio de la sangre del nuevo pacto. Dilo conmigo una vez más, ahora yo soy perfecto, por medio de la sangre del nuevo pacto. Y si hay algo que se te está atorando, que no, de tu garganta, como que no quiere salir esta palabra, porque estás pensando lo que hace ratito hiciste, lo que hace ratito dijiste, o pensaste, obviamente pecado, ajá, el pecado que cometiste hace rato, entonces estás luchando y dices, no, pues yo, este, no, ¿cómo voy a decir que aquí en este curso, delante de Dios, que soy perfecto? Porque no se trata de lo que tú hagas, hayas hecho o vayas a hacer. Jamás se ha tratado de eso, entiéndalo ya. Se trata todo de lo que Jesucristo hizo por amor a ti, al morir en esa cruz y ir resucitar, venciendo al pecado y la muerte. Te lo vuelvo a decir, no se trata de tus actos que hiciste, estés haciendo o vayas a hacer. Lo único que importa aquí es lo que Jesús hizo, por amor a ti, en esa cruz, al morir por ti y ir resucitar, venciendo a quién? Al pecado y a la muerte. Y entregarte ahora a una nueva identidad, adoptarte por medio de la fe, o sea, porque estás creyendo a esto, hacer de ti su propio hijo, con su verdad, participando de su naturaleza. Y él dice que ahora tú eres perfecto por la sangre del pacto. Esto es a través de la muerte y resurrección de mi hermano mayor, Cristo Jesús. Así que vuelve a decir, ya olvídate de ese pecado, o dile al Señor, perdóname Señor, confieso mi pecado delante de ti, de acuerdo a lo que tú me dices en tu palabra, que confiese mis pecados, y fiel y justo eres tú para perdonarme. Hoy confieso que he pecado delante de ti, tú y yo lo sabemos Señor, en este día, el día de ayer, y yo lo confieso Señor, y recibo mi perdón, y recibo. Y ahora sí, di conmigo, gracias Padre Celestial, porque puedo declarar que soy perfecto, no por mis obras, pasadas, presentes, ni futuras Señor, sino por tu gran, gran amor en tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por amor a mí. Amén. Así que Calén y Josué, no fueron los únicos perfectos, pero buenas noticias. Evangelio de Jesucristo, tú también eres hoy perfecto. Perfecto. Y dice, ¿verdad? Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. Subráyalo, subráyalo ahí para siempre, ¿verdad? Para siempre. Y luego, ay, ya, por querer subrayarme. Un solo sacrificio para siempre. Y luego se sentó a la derecha de Dios. Jesús, allí, allí, a la derecha, Dios está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos. Les trae sus pies, ¿cómo lo va a hacer contigo y conmigo? ¿Verdad? Somos los que estamos aquí para conseguirlo. ¿Por qué? Por medio de una sola ofrenda, ¿hizo qué? ¿Hizo qué? ¿No te oigo más fuerte? Dígalo, no, no le oigo. Hizo perfectos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que vuelvan a pecar? ¿Hasta que se arrepientan? Nada de eso tiene que ver aquí. Ni el pecado ni el arrepentimiento, aunque te suene así medio rarito. ¿Sí? Aquí lo que tiene que ver es la palabra de Dios, lo que consiguió, el precio que pagó por ti y lo que eso significa. Y te hizo perfecto para siempre a los que han sido consagrados a Dios. O sea, ese soy yo. Ese soy yo. Gracias, señor Dios, y lo recibo. Aunque tenga que dar este curso otras cien veces más, hasta que lo crean. Aquí es importante que recuerde que el antiguo pacto, aunque proporcionaba la libertad física, nunca dio acceso a la libertad espiritual, pues ellos siempre tuvieron miedo. Miedo. Acuérdate que ahorita el espíritu que está reinando en este mundo es el espíritu del miedo. Dije, claro, en este mundo, no en el reino de Dios, ¿verdad? En el reino de Dios, donde tú y yo vivimos, ahí es otro el espíritu que reina, el espíritu de fe. Por eso ellos siempre tuvieron miedo en lugar de fe. Aún de su mismo libertador. Aún de su mismo libertador, ellos tuvieron miedo. ¿Sí? Todo el pueblo, dice la palabra, observaba el estruendo y los relámpagos. Y el sonido de la bocina y el monte que humaba. Y viéndolo el pueblo, ¿sí? Temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Qué interesante. ¿Qué es lo que hace que la gente se esconda de Dios? ¿Te acuerdas lo que dice Génesis 3? ¿Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo? Ajá, ¿se escondieron? ¿Qué es? Acuérdate de esto, anótalo aquí en un lado. Esto es importantísimo para Yareche, el posicionamiento. Aquí lo que está, de lo que se trata es del pecado, en serio. Aquí la cosa importante contra lo que hay que luchar es contra el pecado. Porque el pecado te anula, el pecado te infunde miedo, el pecado te da conciencia del pecado, ¿verdad? Y te condena. Entonces ellos, aunque vieron a Dios, aunque vieron la cosa más maravillosa que se hubieran podido ver, dice que no, 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 que no hable Dios con nosotros. Y fíjate, Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Para qué? No pequéis. Entonces, el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y aquí, una vez más, para que su temor, su temor, dice ahí, esté delante de vosotros. El que Dios se te aparezca no es para darte miedo, terror, ¡ah! ¡Qué terror, no! Ese temor, yo les insisto, familia, ustedes hagan la prueba, ¿sí? Pero yo he descubierto que donde encuentras temor a Dios, o en este caso esta es la palabra temor a Dios, la palabra que puedes meter ahí para entenderlo es confianza plena, confianza plena y absoluta, ¿sí? Porque vino Dios para esto, para que lo vieras y para que su confianza plena sí esté en ti, para que sepas que Él existe, que Él es, y no pequéis. Entonces, el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Por qué tenían miedo a Dios? Porque sus pecados los acusaban. El pecado me condena y me separa de Dios. Y insisto, no voy a dejar de insistir en toda esta última parte del curso. ¿De qué trata? Trata del pecado. La guerra es contra el pecado. La arma preferida de Satanás es el pecado. Sigue siendo el pecado. ¿Te acuerdas cuál era el pecado original, el pecado básico de todos? La incredulidad a la palabra de Dios. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, de gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tales de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz en medio de las tinieblas y viste al monte que ardía un fuego, viniste a mí todos los príncipes de vuestra tribu y vuestros ancianos y dijiste, aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz en medio del fuego. Y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Fíjate lo que dijeron. Hemos visto grandeza y todo. Y además hemos visto que a Dios y seguimos vivos. Ajá, oímos su voz y no morimos. ¡Wow! Ajá, están declarando algo tremendo. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? No se te hace así como incongruente, no. ¿Pero para qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyemos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿quién es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? Ya, wow, esto me recuerda a la gente que luego oro por ella o he orado en campañas. Reciben unos milagros padrísimos. Dan testimonios. Dios me sanó, me quitó el dolor. Yo no podía. Y me los encuentro un mes, dos meses después. Pues no, no, la verdad es que ya me volvió. Es que ya. O sea, negando lo que acaban de vivir y vuelven a caer en la mentira del diablo. Aceptan lo que Satanás quiere darles y ahí está otra vez. Ahí está otra vez. Aquí lo vemos así. Realmente a mí esto me enseña mucho de la naturaleza caída. Caída. Afortunadamente ni tú ni yo somos así porque tú y yo tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza divina de un hijo de Dios. Así que le dicen, acércate tú y oye todas las cosas que dijera Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablaba. Y se me dijo Jehová, oído la voz de las palabras de este pueblo. Que Dios te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. O sea, no querían hablar con Dios. Tuvieron la oportunidad de tener conversaciones directas con Dios. Y por miedo, por pecado, ¿verdad? Por incredulidad, por condenación. Dice, quien diera, dice el Señor, quien diera que tuviesen tal corazón. Que me teniesen, que me confiasen, que confiasen en mí. Y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Por eso fíjate, ¿cuál es la intención de Dios para tu vida? Que te vaya bien para siempre. Y por eso nos dio la Biblia. Y por eso te dice, léela de día y de noche. Dice, ojalá me temieses. Ojalá confiases en mí tanto para creerme. Y entonces guardas todos los días mis mandamientos para que a ti y a tus hijos les vaya bien para siempre. ¡Wow! Gracias, Señor. Me estás ministrando a Ricky Ricón. Yo no sé si alguien más esté recibiendo, pero yo, en el nombre de Jesús, estoy recibiendo. ¡Wow! Gracias, Señor Jesús. Si hay miedo, quiere decir que está latente la conciencia de pecado. Y la condenación se encuentra trabajando activamente. Esto es totalmente opuesto a vivir por fe. Hay miedo en tu vida. Tienes que ir sinceramente con Dios y decirle, Señor, tengo miedo. Me da miedo el coronavirus. Me da miedo la violencia. Me da miedo que me van a secuestrar. Me da miedo tantas cosas, Señor. ¿En qué estoy fallando para tener miedo en vez de fe? ¿Sí? Dios te lo va a decir. Ponte a leer la Biblia. Ponte a meditar en ella. Escucha conferencias. Buenas conferencias de fe. No de condenación ni de duda. Escucha conferencias todos los días. Pastores, nosotros nos tenemos que estar alimentando. Alimentamos y alimentamos a las ovejas, ¿verdad? Entre semana y el domingo, etc. Y usted, pastor, ¿de dónde se alimenta? ¿De dónde? ¿Sabes lo que hice con la conferencia que le mandé? El otro día para, para, de Kenneth Copeland, de cómo dirigir tu vida. Yo me la chute ya tres veces y la transcribí toda. Así, ¿cómo va? Diciendo, detenía, pum, pum, copia, detenía. O sea, que si quieres la transcripción con todo gusto, te la puedo mandar. ¿Por qué? Porque así me alimento, así recibo. Si en eso, yo no sé usted, pero yo Ricky Ricoña estaría, pero más que pelas, en esta batalla. Isaías 26, dice así, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado, en ti ha confiado. Sí, confiar en Dios es fácil decir. Señor, yo confío en ti. Mi confianza está solo en ti. Se lo puedo cantar. Pero eso se demuestra cómo. Obedeciéndolo, obedeciéndolo. Y si Él me dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Para que te vaya bien, porque yo quiero que te vaya bien, pues tengo que hacerlo. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Él, Señor, está la fortaleza de los siglos. De los siglos. En estos tiempos, ¿quién puede vivir por fe? El justo. Y resulta que por Cristo Jesús, yo soy justo, dilo, yo soy justo. ¿Quién puede vivir por fe? El justo. Y en estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos, ¿quién puede vivir por fe? ¿Sí? Porque dice así, Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito más, el justo por la fe vivirá y ese eres tú y eso soy yo. Pero es que pequé, pues sí, yo pequé también, ¿sabes? Y pequé hace rato. ¿Verdad? Si me molesté con mi esposa, si me molesté con quien sea que me haya molestado. Con un microbusero, con una persona que se me cierra en la calle. Con el que no respetó la sana distancia, ahorita que tuve que ir a comprar algo. Y no le dije nada, ¿verdad? Nada. Pero en mi corazón, ya pequé. Entonces, ¿no eres justo, Ricky? Sí, soy justo. Porque mi justicia y mi posición de justo no dependen de mis actos. Por eso es que Satanás no se puede meter aquí. No depende de lo que se haga o vaya a hacer. Depende de lo que Cristo Jesús hizo por amor a mí al morir, resucitar en esa cruz. A pesar de esto, Dios siempre se ha aportado amorosamente con la raza humana. Tardo para la ira y grande en misericordia. Dios, afortunadamente, no ha retirado su amor y su misericordia de este mundo. El día que lo retire es porque ya se están tocando las trompetas. Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. La única vez en el Antiguo Testamento que vas a encontrar esta expresión, nuevo pacto. Es ahí en Jeremías 31, 31. De ahí no vuelve a estar hasta que Jesucristo levanta la copa y vuelve a decir, esta copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Haré nuevo pacto con la casa de Israel como la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra a Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El nuevo pacto es un mejor pacto. Le decía sobre... Yo antes oía esto que estaba establecido sobre mejores promesas. Le decía, amén, amén. Pero no tenía idea. No sabía cuáles eran las mejores promesas. Ahora nada más de pensar quién soy, un hijo de Dios nacido de nuevo, exactamente igual a Jesucristo eterno, santo, justo, perfecto y glorificado. Ya con esto tengo para darme cuenta cuáles son las mejores promesas. Y cómo es que se solucionan todos mis problemas. Por medio de creerle a Dios creyendo su palabra. Aceptarlo, creerlo, vivirlo, declararlo, confesarlo. Y manifestarlo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, dice Verás 8.6, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es precisamente por el nuevo pacto que ahora tú estás de pie como un legítimo, como un auténtico hijo de Dios nacido de nueva familia. Y esto es asombroso. Esto es la cosa más maravillosa y milagrosa que nos pudiera haber sucedido. De simples criaturas amadas de Dios que desde luego, ahora por ese gran, gran amor. Y a pesar nuestro, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra naturaleza caída y vendida del pecado, hemos llegado a ser hijos de Dios nacidos de nuevo a través del nuevo pacto de la sangre de Jesús. ¿Y para qué? Para pelear la buena batalla de la fe. De la fe, porque todo esto se arruinó por falta de fe. Todo esto se arruinó por la incredulidad del pecado original. Y ahora todo está establecido en la fe. ¿Alguien quiere agradar a Dios? Pues tendrá que ser por fe. Alguien quiere ser y entrar al reino tendrá que ser por fe. Alguien quiere tener vida eterna, pues será por fe. ¿Y qué es la fe? Creerle a Dios creyendo su palabra. Así que pelea la buena batalla de la fe y establece el reino de tu Padre Celestial en esta tierra. Este es el Yarej. Este es tu propósito en esta tierra. Pelea la buena batalla de la fe. Cuando sabes que es buena batalla, cuando estás alegre, cuando estás gozoso, cuando no tienes la más mínima pizca resquemor de temor, de duda, ¿verdad? Echaz mano a la vida eterna, es tu identidad, quién eres en Cristo Jesús y para qué estás aquí, sabiendo que la vida es la fuente de todo y que estás en una guerra perene, a la cual así mismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, los capitanes escogidos de Satanás, esto fue apenas la introducción, para ubicarnos de nuevo, para reubicarnos en la batalla. Los capitanes escogidos de Satanás que están sepultados ya en el fondo del mundo son la muerte, la tentación, el pecado, la condenación, la enfermedad, la pobreza, el miedo, agrégale ahí, ¿verdad? El miedo, etcétera, etcétera, la envidia, bla, bla, bla. Veamos uno, por ejemplo, y vamos a ver varios en esta y la próxima y la próxima. Esta lección de los Satanás vencidos, son tres lecciones. El imperio de la muerte ha sido destruido por Cristo Jesús. Y ahora yo soy, dilo conmigo, el imperio de la muerte ha sido destruido por Cristo Jesús. Y ahora yo soy libre de la esclavitud que produce tener miedo a morir, porque de hecho yo nunca moriré. Pues soy, soy un eterno, eterna, soy un eterno, eterno hijo de Dios, nacido de nuevo. Eso es lo que yo le soy. Le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Yo sé que al que le gusta es Dios y al que no le gusta es al diablo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Y librar a todos los que por el miedo, el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Que cualquiera de nosotros, no importa la edad o la antigüedad que tengamos en Jesús, o el grande o pequeño de nuestro ministerio, pero que todavía guarde un poquito de temor a la muerte en su corazón. No lo digo para condenar a nadie, porque eso solo va a ser el diablo, sino nada más para que disiernas en tu corazón. Estamos esclavos. Ese miedo nos hace esclavos. Nos sujeta a servidumbre, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia, ganancia. Me voy con mi Padre, me voy a lo mejor, le sigo allá, pero no me quiero ir hasta que no cumpla mi propósito. Yo no me voy hasta que no lo digas tú y yo, Padre Celestial. Los dos juntos, cuando yo esté listo, vámonos. No lo va a hacer Satanás, no va a imponer sus condiciones en mi vida. Yo soy tu hijo. No lo pude hacer con Jesucristo y no lo va a poder hacer conmigo. Ni la enfermedad, ni la violencia, ni la carestía, ni la necesidad. Ninguna de esas cosas tienen parte en mí. Yo estoy aquí con propósito. Dígalo conmigo. Yo estoy aquí con propósito. Las condiciones de la victoria sobre la muerte, yo ya las cumplí en Cristo Jesús. Las condiciones de la muerte ya están cumplidas. En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la paz y el pecado es muerte. Y todos mis pecados, sí, obraron la muerte en Cristo Jesús. Y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida o absorbida es la muerte. ¿En qué? En victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Subrayenlo, circúlenlo. El pecado, el pecado. Yo creo que es la incógnita de la ecuación que hay que estar resolviendo todos los días. ¿Sí? Esa es la incógnita. Y el poder del pecado, la ley más. Gracias en darse a Dios que nos da la victoria. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo corruptible se ha descubierto de incorrupción. Lo corruptible. Lo corruptible. El viejo hombre, la vieja naturaleza se cura de incorrupción. ¿Y qué dice 1 Pedro 1.23? Que tú has nacido de nuevo no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Chanfle. No sé si te das cuenta ahora. Chanfle. Santa Cachucha es la santa de mi devoción. ¿Sí? Dice que cuando lo corruptible se ha descubierto de incorrupción. ¿Te das cuenta que tú ya estás cubierto de incorrupción? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Hay un tiempo que establece, estableció, dice, cuando esto suceda, ¿verdad? Cuando lo corruptible se ha descubierto de incorrupción. Y resulta que eso se cubre de incorrupción cuando naces de nuevo. ¿Verdad? Siguiendo, familia. Cuando esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Ajá. Dice nada más así en la segunda parte de, bueno, en Juan 3.15, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3.15. O sea, esto mortal ya se vistió de inmortalidad. Esto mortal ya se vistió de inmortalidad. Chanfle. Santa Cachucha. Gracias, Señor. Me estás hablando duro y fuerte y emocionantemente. Me estás ministrando. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. No lo dice Ricky Rico. No va a andar diciendo por ahí que yo, Ricky Rico, me ando diciendo que tú eres eterno. Y que vas a vivir para siempre. No lo digo yo, ¿sí? Entonces, si está escrito. O lo crees o no lo crees. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios realmente? Bueno. Ok. He sido redimido del Seol y librado de la muerte. O sea, 13.14. La mano del Seol. Es que tengo aquí algo que no me deja ver. La mano del Seol los redimiré. La libraré de la muerte. O muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. O sea, la compasión será escondida de mi vista. Familia, les vuelvo a pedir disculpenme, pero es que ya estas últimas lecciones van a ser así casi todas. Ya nos queda menos de un minuto. Voy a volver a abrir. Me estoy regresando a propósito porque quiero volver a analizar a partir de ahí, ahorita que regresemos. Por favor, no se vaya. Estamos, ¿cuántos? No vi. Todavía 18. Ojalá que los 18 tengan paciencia. Estén recibiendo lo que yo estoy recibiendo. ¿Sale? Espero que hayan pasado el chat a dar su asistencia. Por favor. Tienen todavía dos segunditos antes de cerrarla. Bueno, me voy a esperar a que se cierre sola. Faltaban ya segundos. Pásenle al chat. Pongan ahí su asistencia, su nombre. Por favor, presente con manual impreso. Y yo espero en el Señor que ustedes estén siendo ministrados. En el nombre de Jesús. No se vayan.